El gobierno Petro va por todo y busca el control total de la Cámara de Representantes. Por confidencial de semana. El gobierno Petro quiere quedarse con el control de la presidencia de la Cámara de Representantes por tercer año consecutivo. Por eso, además de impulsar a Marta Alfonso para intentar frenar la aspiración de Katherine Miranda, busca la vicepresidencia. Desde Palacio quieren imponer a una ficha de las curules de paz cercana al gobierno. Otros sectores insisten en que sean las minorías a quienes les corresponde el turno y, en ese sentido, proponen a Juan Manuel Cortés, de la Liga de Gobernantes Anticorrupción, o a Ana Rogelia Monsalve de las Negritudes. El problema para Petro es que el Consejo de Estado ya advirtió que las curules de paz no son una minoría.